Bébete el zumo. Me has sacado una foto. Ajá. ¿Por qué? Soy fotógrafo. ¿No ha pedido permiso? Nunca pido permiso. ¿Por qué no? Porque trabajo en trincheras, campos de batalla y zonas de combate. ¿En serio? Ajá. ¿Es fotógrafo de guerra? Principalmente. A veces cubro espectáculos deportivos. Me llamo Augustin Beck. ¿Qué va a hacer con ella? Con la foto. Oh, pues... Si queda bien, supongo que intentaré venderla a una revista, ahora que lo dice. Mitch Campbell comiéndose un cofre. Mucha intención. ¿Cómo voy al cambio? Porqueánh petrócomas. Seng Baron, lauddingpirk. ¿Cómo voy a hacer el cambio? Jó